Qué gusto recibirlos una vez más en MP al Instante, en donde le presentamos las noticias más relevantes del día. Les saluda Ana Ávalos y a continuación nuestros titulares. Fiscal General presenta a jefes de bloque del Congreso de la República, los avances en el combate al delito de estafa. Ministerio Público consigue sentencias por transporte ilegal de arma de fuego. La doctora María Consuelo Porra Zargueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, sostuvo una segunda reunión con jefes y subjefes de bloque del Congreso de la República de Guatemala, con el objetivo de dar seguimiento y verificar los avances que se han logrado desde la primera reunión relacionados al combate del delito de estafa. Entre los avances logrados se mencionó que la Dirección de Análisis Criminal ha realizado estudios integrales sobre el fenómeno criminal y principalmente de los delitos que se cometen cuando las personas son estafadas. Asimismo, se indicó el avance en la creación de estrategias para prevenir y detectar las estafas y las usuras, la propuesta para el intercambio de información con la Intendencia de Verificación Especial para seguir la ruta del dinero, mesas de trabajo con la Asociación Bancaria en trabajo conjunto con la legislatura por el tema de estafas en línea, que ha permitido la creación de un formulario de denuncias por estafas a través de la página web del MP para que se puedan presentar las denuncias de forma virtual, mesas para el abordaje de la Ley de Ciberseguridad, capacitaciones a través de las alcaldías donde se ha mostrado cómo prevenir las estafas. Además, el Ministerio Público forma parte de una campaña junto con el sistema bancario. Se busca el abordaje correcto a la Iniciativa 6.347 de Ciberdelitos. Se trabaja en otra iniciativa para la reforma al Código Penal y que el delito de usura tenga penas mayores y de imponer las penas adecuadas. También se está trabajando para lograr el resarcimiento adecuado para las víctimas, en el sentido que reciban el dinero que les fue sustraído. La Fiscalía Municipal de Villanueva logró que el juzgado de primera instancia penal de ese municipio, por medio del procedimiento especial de aceptación de cargos, condenara a ocho años de prisión inconmutables a Antony Wilfredo González Vázquez y Emerson Desiderio, por antes Calderón. Ambos fueron hallados culpables del delito de transporte o traslado ilegal de arma de fuego, por lo que, adicionalmente, cada uno deberá pagar 5.000 quetzales como reparación digna en beneficio de la Fundación Ayúdame a Vivir y de la entidad Abuelitos Heladeros. El 5 de marzo del año 2023, fueron capturados en el centro comercial El Pilar en San José Villanueva, pues oculta bajo el asiento del pasajero del automóvil de González Vázquez, transportaban una pistola calibre 9 milímetros con el número de serie borrado, un cargador y siete cartuchos útiles.